Conoce conmigo la línea Premium que tu cocina necesita. Samurai 360 ofrece baterías de cocina de acero inoxidable, material antiadherente y micrograbados láser que dispensan el calor de manera uniforme. Tendrás lujo y calidad, pues las sartenes de acero inoxidable no utilizan ningún antiadherente químico, tienen una larga vida útil, son fáciles de limpiar y muy cómodos para la cocina diaria. Encuentra tu set favorito.